Buenos días para la empresa de San Jorge Espera que ella ya mi hermano va llegando y sin hablar Mira te acercas que tenemos la compota Y entonces como el balón como Hammer lo rebota hace el gol Entonces con la gelatina la piña y sale el sol Yo vengo y lo hago con amor Así yo yo lo hago con sabor Porque también le vendemos hasta sin sabor Porque mira yo tengo la razón Y si esto no me acuerdo como se llama Es la mermelada pa' que quede bien untada Quiero que venga con salsa yaya rosada Cuanto de esta esborizada No sabe cuanto de esto Y siempre patrocina Mírala allá También en la rosada Me gusta como vengo pero en mi mente Se queda topada ya la barbie No tienes un hijo No sabes quien dijo Pero entonces que te vengo Porque el ebro lo prestijo Escúchame ya bien yo te doy la bendición Si, sea Jorge Todo el mundo lo conoce Mira esto es un ajo Pero entonces la gente me dice Que el fruto al carajo Tú lo entendiste Tú siempre lo dijiste No sabes lo prelegiste Es una salsa ya negrita Pa' la carne Y quede bien doradita Porque quede bien calor Calor y humedita Porque vengo y va comiendo Mi hermano perdóname Pero es que es un graboy Que yo no lo sentí Si el vinagre también no me lo tomé Porque eso sería mal Prefiero echárselo un poquito al tamal Por eso están bien Porque si San Jorge Muchas promociones Muchas bendiciones Por favor nos vemos en otras oraciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video